¿Lista? Te vas a arrepentir, Rubio, eso es lo que te digo. Nuestra primera comida de convivencia, venga para acá. Mira, la recató, estando con la mano. Primero los papeles. Sí, después la camita. Mirá, no me lo dijiste 500.000 veces. ¿Cuántas veces me lo vas a decir? ¡Uñadicto! ¿Qué? ¡A ver, colchón! No, 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 no. ¿Qué? ¿Para qué es ese colchón? ¿Para qué sé yo? ¿Cómo qué sé yo, patroncito? Si usted dijo que lo cambiáramos, que estaba gastado por usado y shundía, la vas a pasar fenómeno, mire. ¡No, que es el gorio! ¡La voy y los mato! ¡No, que es el gorio! ¡La voy y los mato! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Sus! ¿Este riquea? Son así, son así, milagros, son... ¿Qué? ¿Qué? Es milagros, yo tengo todo el derecho de intentarnos. Si vos no querés dormir conmigo, es otra cosa. Este, bueno. ¿Vamos? No. ¿En qué? No, yo no voy a ningún lado. Primero me prometés que te vas a portar bien. Dale, prométemelo. ¿Te vas a portar bien? Bien, pero. Mucho más lindo con la funda. ¿Todavía con eso? Hace una hora que están dando vueltas por toda la casa con ese colchón. ¿Qué pasa? No sabemos qué hacer con el colchón, San Bernardo. Bernardo. Sí, San Bernardo. Bueno, está bien, iba, esto lo teníamos que llevar para el patroncito hibio. ¿Para mí no? Y mil y no quiso. Eso. ¿Qué tiene que ver con el colchón? ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, hombre, sea un poquito más piola. Usted tiene mucho teatro, teatro, pero poca yeca, ¿eh? Claro. Escuche, le voy a dar un dato. A ver, el otro colchón se hunde. ¿Se hunde? ¿Eh? ¿Está gastado? ¿Pero se hunde de qué? ¿Eso es usado? Eso. Imagínese si saltan arriba o hacen alguna cosa. Se hacen pelotitas. No. Ya mismo guardan ese colchón. ¿Dónde? Donde sea, pero sácalo de mi vista ya. ¿Usted nunca tuvo un colchón gastado? No, esta le voy a poner límites, ¿eh? Nunca hubo. Por algo, mi solina. Vamos a ver ahora, ¿eh? Como cosa del diablo. Vamos a ver quién soy yo, que soy el tío. Hola, Mili. Hola, Bernardo. Escuchame una cosa, comí la galletita en un plato que tirás toda la miga al suelo y después tengo que limpiar. ¿Galletitas? Pero si yo no estoy comiendo galletitas, ¿qué decís? Yo en mi casa como una galletita como quiero y si me caen las migas al piso a mí no me importa. ¿Qué pasa? Se puede llevar, se barra. ¿Qué dijiste vos? ¡Mili! Cortó. Mirá, querido, esta será tu casa, pero yo no soy tu sirvienta. Si me querés como sirvienta, no te cases conmigo, contratame. No me hable eso, sí. Mirá, está bien, tenés razón. Perdóname, te pido disculpas. ¿Tengo razón? Ya está así, voy a comer arriba de la mano y está todo bien. Muy bien. Ahí está, no se cae en miguita, no se cae en nada. No sé, lo que quieras que vas a cocinar. No, ¿cómo que voy a cocinar? Mirá, grosor, la mujer tenés que cocinar vos. ¿Sabés que ya salió el machista? Sos un troglodita, ¿eh? No me digas trolo porque te voy a matar. En todo caso soy troglodita que es una cosa completamente... Bueno, da igual, yo soy la invitada, cocinas vos. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Mirá, vamos a tirar la moneda y el que pierde cocina. ¿Un cuadro qué? Naif, no te preocupes, yo sé. ¡Eres dos! ¿Qué pasa? Va, está viejo con nosotros. A que fueron milagros y el señor iba al departamento, a ver. ¿A qué le importa? ¿A qué le importa? Usted tiene en menos calle que un simonki. ¿Qué? Nunca, usted nunca... ¿Nunca? ¿Nunca qué? Vamos, nunca, nunca. ¿Nunca qué? ¿Cómo nunca? Pero nunca le pasa, o sea... ¡Les hice una pregunta, nunca qué! No lo puede ni pensar, es increíble. ¿Qué quiere decir? ¿Se lo decís vos o se lo digo yo? ¡No, dígamelo! ¡Dígamelo! No sea inquieto, no sea inquieto, cálmese, que nosotros bastante lo esperamos a usted. Pero dígalo, sí. Están conviviendo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Están tratando de ver si pueden vivir juntos. Sí. ¿A usted nunca le pasó? ¿Dígamelo? No. ¿Conchón no dijo nada? No. Ya está el tuco. Ah, ¿qué? Dios mío, ya no puedo creer lo que tengo que hacer. Guarda, ya está caliente. Sopla. Ah, ya está. Le falta sal. Tiene sal. Ponele más. Pero si ya tiene. Ah, ponele ajo. Pero si le puse como dos dientes de ajo. Ponele más. ¿Vos querés chimichurri, viejo? No querés sal. ¿Sabés qué querés que tenés? Ah, tenés cuidado, no se te peguen los fideos, ¿eh? No se peguen, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Tomá, mirá, renuncio, acá tenés tu coso y ya está. Ah, pero mirá, te lo que acuerdas tenía el machito. Mañana vas a cocinar vos, mirá. Mañana, hay que ver si llegamos a mañana. ¿No te das cuenta que no podemos vivir juntos, bombón? Ah, claro. Claro, por ahí venía la mano. Vos lo que estás tratando de hacer es de desalentarme a mí. Eso es lo que querés hacer, pero te aviso. Y vos, Dicarlo, tiene mucha cuerda. ¿Mucha cuerda? Mucha cuerda. ¿Mucha? Mucha, demasiada. Demasiada cuerda. Diego, se te van a pegar los fideos. Que se maten, mi amor. ¿Y te gustaron mis fideos, Chuchi? Sí. ¿Te gustaron mucho? Sí. ¿Y de qué te ríes, bebé? No, no me estoy riendo de estas fideas. No, lo que pasa es que me serviste mucho vino. Mi amor, te dejé vaciar la copa. No, 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 no. Perdóname, un poquito más, un poquito más. No, no, yo desconfío de vos. No, no tenemos que... No, ¿cómo vas a desconfiarme? Bueno, un poquito nada más. Un poquitito, a ver. Ah, ahí está. Hop, 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 fondo blanco. No, no, ya estoy muy mal. Te quiero, Mili. Yo también te quiero mucho. Mucho, mucho, mucho. Qué lástima que me va a dar tener que irnos con este frío que hace. Sí, pero canto es un calor. Sí, ¿no? Tengo mucho calor. Sí, ahora que lo decís, sí, yo también. Mucho, mucho. ¿Te querés sacar el buzo, mi amor? Sí, me voy a sacar este. Sí, ¿no? Sí, sí, porque hace mucho calor, de verdad. Ahí, ahí, ahí. Me va todo bueno. Me va todo bueno. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Ay, bueno, bueno, mejor no, mejor no vamos ya. No, ¿cómo no vamos? Yo sé lo que te digo, sí, ya, en este momento. No, no, no vamos, ahí, no, amor. Para que no me puedo mover. No, amor, ¿cómo no vamos? Ay, no me gusta. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puedo decir nada. ¿Por qué? Que no me puedo mover. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Timbre? No, mi amor, es al lado. No, no, mi amor, es al lado. No, es acá. No te juzgo, es al lado. No, es acá, es acá. No, está la puerta cerrada. ¿Por qué? No, me quedé alguien en la puerta. Ay, vos. Seguro que es un vendedor ambulante y no va a pasar nada, no va a entrar nadie. Sí, sí, sí. Oye, entendé porque me pone nervioso, entendé, por ahí, no sé si está incendiando algo. Bueno, bueno, no te pongas nervioso. ¿Qué marido de un carajo es esta? ¿Qué? No, no. ¿Me ha dicho? No. El colchón que nos pidió, ¿eh? Ya se lo trajimos. ¿Qué es? ¿Dónde está el que se hunde por usado? Eso. Ah, claro, si que no lo tenías todo arreglado. ¿Sabes qué podés hacer con ese cucurucho o un colchón? No, no, Emilia, escucháme, Emilia. ¡Milas, pero! Campeón. No hay campeón. No hay campeón. Están despedidos los dos. No hay campeón. No hay campeón.